Muy buenos días amables televidentes del Caribe colombiano, sean todos bienvenidos a su programa La Ventana de la Información Positiva a través del canal que une a la región Canal Telecaribe. Para nosotros, como siempre, es un placer saludarlos en este nuevo e inicio de semana, hoy lunes de abril, donde ya estamos listos para arrancar con la información positiva. Lunes 15 de abril, le deseo a usted un excelente comienzo de semana con los muy buenos días para ustedes ahí, para todos nuestros televidentes, quienes le madrugan todos los días para recibir lo positivo de nuestra región. Pero antes de poder saludar a cada uno de nuestros corresponsales, quienes están ubicados en los diferentes departamentos de la región Caribe, les quiero compartir la frase del día iniciando semana, por supuesto. Hoy empieza una maravillosa semana y yo desde ahora me encomiendo para que tú y tu familia logren cumplir todos sus metas y actividades colmadas de dicha y satisfacción. Sacúdete de lo no tan bueno porque lo bueno está por llegar. Y qué mejor manera de recibir esta semana con la bendición de arriba y, por supuesto, con la mejor actitud positiva. Y la actitud positiva es la que tienen nuestros corresponsales que ya están listos para entregarnos toda la información positiva. Vamos a estar en la ciudad de Cartagena, en Santa Marta, también en la ciudad de Montería, en Río Hacha. Y cada uno de ellos, como ustedes lo ven en pantalla, ahorita les va a entregar la información positiva. Pero antes, nuestra imagen del día. Nuestra imagen del día es el foro El Caribe, un diamante de territorios sostenibles. En las instalaciones del diario El Universal se realizó el foro El Caribe, un diamante de territorios sostenibles. Un evento académico que contó con la presencia de los gobernadores de la región Caribe colombiano, el alcalde de Cartagena, el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Mauricio Liscano, y el director de este diario. Es importante tener en cuenta que este foro lo que busca es promover la competitividad y sostenibilidad de la región Caribe, basados en la visión estratégica de territorios inteligentes, aunando esfuerzos entre todos los territorios de la región Caribe colombiana para potenciar sus recursos de manera integral. Y también van de la mano propiciando todo el dinamismo económico para convertir la región en un diamante y referente mundial, y así impulsar el desarrollo territorial colombiano que incluye estrategias de conectividad que permitan el acceso de mercados extranjeros. En minutos vamos a estar ampliando detalles acerca de este foro que se realizó allí en la ciudad de Cartagena. Y muy bien, vamos entonces a conocer cuáles son los corresponsales que tienen listo y desplegado toda la información positiva para entregarnos el día de hoy. Ahí ven ustedes en pantalla, en la parte superior de las pantallas, vamos a ir a la ciudad de Montería porque ahí está Daniela Alias. También allí está Luigi Freyle desde el departamento de La Guajira. Nos acompaña Diego Quintero desde la ciudad de Santa Marta y Elsa Peniche en Sucre. Igualmente en el Atlántico está Richard Cañas en Cartagena, Natalie Colón, y también en Valledupar, Marta Rivera. Un equipo completo para desplegar toda la información positiva que ocurre en la región Caribe. Y tal como lo decíamos en nuestra imagen del día, vamos a conocer los detalles de cómo fue este proyecto que se realizó de territorios liderado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la ciudad de Cartagena. Natalie Colón, muy buenos días. Feliz inicio de semana, mi querida Natalie. Feliz inicio de mañana. Feliz inicio de mañana. Bueno, Bea, tomando un poquitico de té para mantenernos ahí saludables, pero muy contentos, muy felices y ante la expectativa también porque esta semana vamos a estar, ya más adelante le vamos a contar detalles, nos vamos para Aracataca en el departamento del Magdalena. Ya yo llevo dos cafecitos, ya tengo como que la energía al millón por cierto, para recibir lo mejor de la región Caribe, Natalie. Así es, iniciamos esta mañana informativa con el foro El Caribe, un diamante de territorios sostenibles, el cual se llevó a cabo en las instalaciones del periódico El Universal de Cartagena, el cual busca potenciar a los departamentos del Caribe colombiano. Y para ampliar esa información, yo les dejo la siguiente nota. En las instalaciones del diario El Universal se realizó el foro El Caribe, un diamante de territorios sostenibles, un evento académico que busca promover la competitividad y sostenibilidad de la región Caribe basados en la visión estratégica de territorios inteligentes. En el foro que celebramos en nuestras instalaciones, tenía por objeto definir qué nos hace una potencia, por qué somos un diamante y qué necesitamos hacer para que este diamante, que todavía está más o menos en bruto, sea un diamante hermoso. Y tratar de formar que este territorio se convierta en la fuerza más poderosa del país para incrementar el Producto Interno Bruto y sacar de la pobreza a tantos, tantos costeños. Este evento contó con la presencia de los gobernadores de la región del Caribe colombiano y también con el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Mauricio Liscano. Bueno, hoy le presentamos a la Costa Caribe nuestro plan para que la Costa Caribe se convierta en una potencia digital con conectividad, con innovación, con educación digital basado todo en inteligencia artificial. Con este foro se busca el dinamismo económico para convertir la región en un diamante y referente mundial y así impulsar el desarrollo territorial colombiano que incluya estrategias de conectividad que permitan el acceso de mercados extranjeros. Y como dice la canción, precisamente en Cartagena es donde se han estos espacios para potenciar a los departamentos de Colombia. Muy bien, Nathalie, estaremos muy atentos a las conclusiones que este foro arroja para la región Caribe colombiana y el impacto que esta misma tiene. Nosotros este próximo 19 de abril vamos a estar muy atentos durante el Festival de Cine que se celebrará en la ciudad de Cartagena de Indias, porque allí vamos a conocer un poco el lanzamiento de lo que va a ser El Colombiano de Queco. ¿De qué se trata, Nathalie? Así es, Delia, El Colombiano de Queco es una serie premium que promete y que cuenta la historia de un colombiano de una situación fuerte que vive en la cárcel de Queco en Tanzania. Y para conocer esa historia les dejo la siguiente pregunta. ¿No quieres venir? ¿Cómo se dice en Swahili? Ya compré el tiquete. El Colombiano de Queco es una serie inspirada en hechos reales que nos cautivará desde el primer momento, dirigida por la productora colombiana Natalia Lara. Hola, mi nombre es Natalia Lara, soy productora hace 15 años, productora audiovisual y en especial soy productora del Colombiano de Queco, una serie premium que descrestará a todos los colombianos en la televisión pública. Esta serie narra la historia de Andrés Ballesteros, un colombiano que se encuentra encerrado en la cárcel de Queco, una prisión de condiciones infrahumanas en Tanzania. Queco es una serie premium que trata sobre un colombiano caleño que se fue a Tanzania en busca del amor y lastimosamente fue preso durante ocho años, encontró tortura, maltrato, indignación, casi no logra salir vivo de allí, así que es una historia de esperanza, de triunfo y de dolor. El estreno de esta serie se dará en el marco al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, este viernes 19 de abril en el Palacio de la Proclamación a las 5 de la tarde. Los invito a este viernes 19 de abril a las 5 de la tarde en el Palacio de la Proclamación para que vengan a la sombra roja y también tengan autógrafo y saludo de Juan Pablo Raba, Cristian Zapan, Juan Cruz y todo el elenco que hace parte de esta hermosa serie no se lo pueden perder. Así que ya saben, los esperamos en el estreno de esta gran producción colombiana. Bueno ya sabes ahí, Delia, a todos mis televidentes los espero este viernes 19 de abril en la Plaza de la Proclamación para que puedan disfrutar del estreno del colombiano. Mire, esta película promete ser una película taquillera sobre todo porque cuenta ese drama de esos 8 años en el que esta persona fue a disfrutar de un paseo, cuando llega al aeropuerto lo encuentran allí, las autoridades le hablan en el idioma de allá de Tanzania que es el suajirí y inmediatamente se lo llevan por sospecha de que era un delincuente, 8 años de tortura, así que promete ser una serie muy bien llevada. Muchísimas gracias Nacali Colón, que pase un feliz resto de día y un resto feliz de mañana. Y nosotros seguimos con más información positiva. Es correcto, por eso integramos con el departamento del Atlántico donde está allí nuestro periodista Richard Cañas. Con los muy buenos días para usted. Barranquilla estuvo bastante movido durante todo este fin de semana, me atrevería a decir que durante todo el mes de abril, pero usted nos va a contar cómo se vivió el fin de semana aquí en la ciudad de Barranquilla y también cuáles son las obras que van a impulsar el turismo y la economía en el municipio de Puerto Colombia. Muy buenos días Richard, adelante. Mi querida Delia, mi querido Zahid y todos nuestros televidentes del Caribe colombiano, ustedes que ya están activados ahí con tecito y cafecito, yo le doy una dosis adicional de hechos positivos en esta parte del Caribe colombiano. Sí señor, vea, el Mercado Sazón y el Centro Gastronómico Internacional 1888 son dos obras importantes en el municipio de Puerto Colombia que van a activar el turismo. Allí vamos a tener todo lo bueno de la gastronomía y también de las artesanías, así que conozcamos estas obras. En el municipio de Puerto Colombia avanzan importantes obras que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes en aspectos como el turismo, transporte y educación. Una de ellas es el Mercado Sazón, que pronto destapará sus sabores y creatividad y ofrecerá lo mejor de la gastronomía y las artesanías del Atlántico bajo el mismo techo y a orillas del Mar Caribe. Mega obras que seguramente impactarán de una manera muy especial el turismo en Puerto Colombia. Hoy lo que estamos tratando ahora de definir con el alcalde, precisamente estamos trabajando en la parte que corresponde a parqueaderos, para ver si podemos tener lo más cerca de estas dos construcciones un sitio de parqueaderos que permita mantener el orden en el manejo de los vehículos que vengan acá. Porque esto se va a llenar, definitivamente esto va a tener un atractivo muy grande, van a ser restaurantes muy interesantes, van a tener toda clase de actividades y la plaza va a ser una plaza que se va a llenar permanentemente. Entonces tenemos que tener la fluidez vehicular para no tener problemas. El diseño de Mercado Sazón fue concebido para que todos sus espacios fueran abiertos y con plena visibilidad e iluminación natural. Contará con 36 locales comerciales distribuidos en tres pisos. Otra de las obras importantes es el Muelle 1888, que cuenta con dos plantas y un mezzanini, con amplios locales para restaurantes y áreas verdes y de servicios, frente a todo el esplendor del Mar Caribe. Este traerá una oferta gastronómica internacional, en especial de los países de origen de los inmigrantes, que llegaron en barco a este municipio a finales del siglo XIX y principios del XX. El Centro Gastronómico Internacional es un homenaje a todos los inmigrantes que entraron por ese muelle. Por aquí, por este muelle, entró el progreso y el desarrollo, no del Departamento Atlántico, sino de toda Colombia. Esas obras hacen parte del complejo turístico Malecón del Mar, así que sitio obligado, ahí vamos a tener gastronomía, vamos a tener todo lo que ofrece el Departamento del Atlántico. Y es que hay mucho más que ofrece el Departamento del Atlántico, porque allí nos vamos del Puerto Colombia a la ciudad de Barranquilla, porque el alcalde estuvo inaugurando, junto con el gobernador, la entrega del Gran Bazar. Creo que me atrevo a decir que es uno de los mercados y una de las obras de mercados y de plazas públicas más grandes que tiene la región Caribe colombiana. Allí, cientos de trabajadores y también de personas que trabajan muy cerca de allí, que estaban pasando diferentes situaciones, ya pueden contar con este Gran Bazar. Así es, Zahid, y mientras en Puerto Colombia avanza este mercado Sazón, aquí en Barranquilla está el Gran Bazar. Fueron cerca de 700 vendedores estacionarios que han sido reubicados, gracias a la gestión de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, que han unido esfuerzos para que estos vendedores tengan mejores condiciones y, por supuesto, todos los que visiten ese mercado. Franklin Mesa, un vendedor que por más de 40 años tuvo su puesto de trabajo en la calle 10, con carrera 45 en el sector de Barranquillita, hoy empezó a construir una nueva historia con su reubicación en la plaza de mercado Gran Bazar. Él es uno de los 700 vendedores estacionarios de este sector que están siendo reubicados en esta nueva plaza de mercado, construida por la Alcaldía de Barranquilla. Este fue el inicio del proceso de traslado del primer grupo de vendedores. De esta manera se proyecta el despeje de la calle 10 entre carreras 45 y 43. Pues allá siempre más los olores, los habitantes de la calle. Vendo plantas medicinales y medicina natural. Más espacio, es bonito. El proceso de traslado cumplió las jornadas de socialización previa con los vendedores. Este es un avance significativo en el propósito que tiene el distrito de dignificar la labor de los vendedores estacionarios, brindándoles espacios adecuados para ejercer su labor y pasando de la informalidad a la formalidad. Ellos se despiden con un poco de nostalgia de sus sitios anteriores, pero ahora están muchísimo mejor y van a ofrecer mejores condiciones de sus productos para todos los compradores. Esto hace parte del plan maestro de mercados públicos del distrito, pues que incluye nuevos mercados y recuperación de las plazas minoritarias existentes en esta parte del Caribe colombiano. Y mire que son más de 700 vendedores que se van a ver reubicados y por supuesto van a estar en un espacio con mejores condiciones luego de pasar muchísimos años de diferentes inclemencias en la calle, pero gracias a esta gran gestión es posible reubicarlos y que también tengan un trabajo digno. Muchísimas gracias Richard Cañas. Nosotros seguimos aquí en Estudios. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más positivas de la región Caribe. Actualizate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV, actualizate ya a TDT, porque el tiempo se acabó. La televisión analógica ya no servirá, solo con TDT podrás disfrutar, tu señal gratuita de TV. Tus canales colombianos preferidos, la mejor calidad de audio y video que has querido, solo podrás verlo si te actualizas a TDT, actualizate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia potencia de la vida. Sí señor, indiscutiblemente nuestras mañanas siempre serán mejores y más bonitas. Te invitamos a que compartas con nosotros cuáles son esos temas de tu interés. Tendremos invitados especiales, música, diversión e información positiva de tu región. Así que no dejes de acompañarnos todos los días, de lunes a viernes, con todo lo bueno de... ¡Nuestras Mañanas! ¡Nuestras Mañanas! ¡Nuestras Mañanas! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¡Oh, oh, oh, oh! Una heladería, se va a comprar un helado. ¿Qué vamos a buscar aquí? Con este calor quiero un helado Por fin te encontré ¿Te ofrece algo? Sí, tengo una misión muy importante Y es acabar con el aburrimiento de toda una región Y para eso necesito una compañera Que voy a reclutar Para que me ayude con esto Además tiene que tener muchas habilidades Tiene que ser hermosa como tú ¿Qué me hablas? No te preocupes, me vas a entender Vamos a acabar con los aburrimientos de todas las tardes Pero ahora tengo que borrar todo lo malo de tu vida Y solo que te quedes con lo bueno Por aquí mismo hay una clínica psiquiátrica por si acaso No te preocupes, me vas a entender Hola ¿Quieres que tus comidas sean llenas de saberes atractivas Y de historias con sabor que se comen y se cuenta? Conéctate con Hagamos lo Rico Todos los días desde las 11 y 30 de la mañana Por Telecaribe, uniendo la región 7 de la mañana, 19 minutos Continuamos en el canal Telecaribe Entregándoles a ustedes a través de esta ventana Que abrimos las informaciones positivas Recuerden que somos una nueva opción periodística Que ofrece el canal Telecaribe Para que hablemos solo de noticias positivas Y de noticias positivas Le digo que no solamente pueden vernos A través de la pantalla principal Sino también a través de la plataforma de YouTube Y no perderse ningún detalle De todo lo positivo que compartimos Con todos ustedes de la región caribe Y a propósito de lo positivo Vamos a seguir integrando la región Con el departamento del Cesar Miren, Marta Rivero tiene una información muy importante Tome atenta nota Porque ya se hizo un laboratorio de empleo Me causa curiosidad el nombre, ¿no? Laboratorio de empleo ¿En qué consiste este laboratorio, mi querida Marta? Muy buenos días Muy buenos días, mis queridos Ahí, Delia De amables elementos que nos sintonizan esta mañana Hoy lo recibo con un clima muy agradable De 26 grados centígrados Aquí en la ciudad de Valledupar Y qué mejor inicio de semana Que informándonos de las noticias Más positivas del departamento Efectivamente, les cuento que se inauguró Un gran laboratorio de empleo Que contará con herramientas más precisas Para evaluar las habilidades y destrezas De los candidatos a un puesto de trabajo Una novedad muy importante para el Cesar Conozcamos más detalles a continuación Una realidad que marca al Cesar Oficialmente se les presentó a los empresarios El nuevo laboratorio de empleo Estos laboratorios en las agencias de empleo Están mostrándonos esa visión Esa visión hacia el futuro Para que nosotros desde nuestras entidades Podamos implementar esas nuevas estrategias Transformadoras Un espacio innovador Que marcará un antes y un después En los procesos de selección de personal A través de la aplicación de pruebas especializadas Y nos ha permitido hacer procesos de selección Más ágiles, más rápido Basados en destrezas Lo que ha eliminado sesgos Ha permitido incluir grupos poblacionales Como los jóvenes, las personas con discapacidad En cargos que antes no los hubiesen tenido en cuenta Entonces ha impactado en la empresa Porque también nos dicen Esto nos ha llevado a que no nos tengamos Que demorar tanto en un proceso de selección Y que seamos más certeros En las personas que seleccionamos El laboratorio de empleo de CONFASESAR Surge como la respuesta A la necesidad de contar con herramientas Más precisas y eficientes Para evaluar las habilidades y destrezas De los candidatos a un puesto de trabajo Qué gran innovación Proyectos que sin duda generan avance Mi querida Delia Mi querida Marta Y de qué manera se desarrolló El Festival Equino El Día del Campo en Valledupar Porque hubo un reporte bastante interesante Tanto para propios y turistas Y las personas que les encanta Todo lo que está relacionado con la ganadería Y el campo ¿Cómo se desarrolló este festival? Bueno, les cuento que el fin de semana Nos fuimos para un espectacular Festival Equino En el Coliseo de Ferias de Valledupar El cual fue todo un éxito Estuvo cargado de emociones Entretenimiento y mucha comida Les cuento un poco Les muestro de cómo se vivió A continuación Con gran éxito Se realizó un festival equino Y día de campo En el Coliseo de Ferias de Valledupar Contó con eventos para niños Brinca-brincas Comidas Emprendimientos Y mucho más De una participación De varios ejemplares De caballos Que nos vienen De toda la región De la costa De Cartagena Tenemos de Cincelejo De Montería Tenemos caballos De aquí De nuestra zona Lo que es de La Guajira De Sucre También tenemos presencia Y nos vinieron unos caballos De Abrego Norte De Santander Estoy con mis amigas Compartiendo En la Feria de Quino 2024 Nos parece Un evento Muy espectacular Apoyando a todos Los que son Los ganaderos De la ciudad Súper chévere Que están realizando Estos eventos Acá en la ciudad De Valledupar Espectaculares Sin duda Un evento familiar Que disfrutaron Niños, jóvenes Y adultos Con la atracción Principal Que fueron Las competencias Equinas Realizadas Por los diferentes Caballistas Del departamento Bueno Que gran espacio Para compartir En familia Y compartir Esos lazos Tan importantes Y bueno Con eso me despido El día de hoy Que tengan Un feliz rezo De día Continuamos Muchísimas gracias Mi querida Marta Rivero Que tenga un feliz Resto de día Para usted También Para su familia Y por supuesto Para todo el departamento Del Cesar Y quienes a esta hora Están conectados A través de las pantallas Del canal Telecaribe Mire Me escriben mucho Del departamento Del Cesar Que nos dicen Que siempre están En sintonía Del canal Telecaribe Y por supuesto De la ventana Y nosotros también Saludamos de manera Muy especial A cada uno De los televidentes Quienes reportan Sintonías también A través de redes sociales Y también a través De YouTube Porque esa es también La plataforma alternativa Donde usted puede Continuar conectados Con nosotros Aquí en la ventana Usted Bueno Muy poco uno Se pone a analizar Qué significa su nombre Yo me di a la tarea De averiguar Durante este fin de semana ¿Qué significa Zaid? Zaid significa Hombre de la palabra Y hombre feliz Si hay un hombre Que es feliz Y es en el departamento De Córdoba Es precisamente Un homónimo Que se llama también Zaid ¿No? O como le dice uno popularmente El tocayo Un tocayo Un tocayo Zaid Que nos trae La información positiva Desde allá Desde el departamento De Córdoba Nuestra compañera Daniela Allianz Que se fue con Zaid Para conocer Cómo este influencer Está dando a conocer La gastronomía De este departamento Muy buenos días Zaid, Delia Y todos los televidentes Feliz inicio de semana Los saludos Desde el monumento Arriba En la avenida primera De la ciudad de Montería Y por supuesto Vengo con esa nota positiva Una entrevista Que le realizamos A este influencer monteriano Que tiene cautivado al país Con sus recetas tradicionales Aquí la nota Zaid Saez Es un joven monteriano Que superó el millón De seguidores en Instagram Y se ha convertido En uno de los influencers Gastronómicos favoritos De la costa caribe Y es que su estilo Particular y espontáneo Con el que inició Narrando sus videos Fue uno de sus primeros Pininos a la fama Pues su contenido Fue totalmente propio Y sin imitar a nadie Posteriormente Zaid empleó El famoso ASMR Que usan los videos Que han logrado Viralizarse en TikTok Sin embargo Él fue más allá Y le dio su toque costeño Y empezó a sonar Los calderos El cuchillo Los platos Los alimentos Y al final Remató Con un sonido Refrescante Que sin duda Convida cualquiera A preparar Sus auténticas recetas Que son asequibles Para todo aquel Que sea fanático De sus videos Yo inicié Hace unos 17 años Aproximadamente Mi familia tiene Muchos años De tradición Y empecé Ayudando A un tío A hacer Comida de sal Me acuerdo yo Que me ponía Bueno me ponía No yo de sapo Ahí Me ponía A asar las carnes De las comidas Que hacía Para eventos Y mi abuela Pues me ayudaba Ahí Me acuerdo que Partía pedacitos Y me iba Robando la carne Así comencé Mi vida En la cocina Y para cerrar Con broche de oro Este monteriano Empezó a tener Colaboraciones Con grandes Artistas Vallenatos Influencers Y amigos suyos Y hasta su abuela Uno de sus principales Motores Y mentora Zahid resaltó Que está empeñado En mostrar La cultura De la región A través de sus videos Bueno yo lo tengo Que confesar Zahid A su tocayo De que yo me guío Mucho por las recetas Que él nos comparte A través de sus redes sociales Me he tratado De animar De seguirle los pasos No soy muy buena Pero el objetivo Es hacer este tipo De comidas Tradicionales De la región Caribe Y que chévere Que este tipo De contenido Sea popular Y sobre todo Lo que hace Es resaltar Nuestra gastronomía En la región Caribe colombiana Y de aquí De esta gastronomía Espectacular De este contenido Gastronómico Vamos a conocer De qué manera Se está preparando El departamento De Córdoba Para celebrar El mes de los niños Allí con ustedes Con un festival Bastante interesante Daniela Así es Delia Se trata de Fez y Aventuras Un evento Que tuvo su lanzamiento Y que se desarrollará Durante el mes De la niñez En Córdoba Vamos con la nota La gestora social Del departamento Valeria Vega Lanzó la celebración Del mes de la niñez Con la presentación De la estrategia Lúdico-pedagógica FestiAventuras La cual inició Con los niños En condición De discapacidad De la ciudad De Montería Para propiciar Espacios incluyentes Que rompan barreras Y visibilicen A esta gran comunidad La jornada Se llevará a cabo En los 30 municipios De Córdoba Para vivenciar El juego Como un derecho A la niñez En armonía Con sus otros derechos Propiciando Entornos saludables Y espacios De recreación Co-creados Con ideas diferentes De niños cordobeses Generadas A través de mesas De concertación En diferentes lugares Del departamento Este tipo de evento Es muy importante Para los niños Con los diferentes Tipos de discapacidades Ya sea auditiva Ya sea cognitiva Ya que los involucramos En la sociedad Y que ellos se sientan Importantes Para todos nosotros La verdad es que Si es mucha importancia Ya que los niños Pueden jugar Compartir Tener una armonía Con los demás niños Socializarse Con los demás Porque independientemente Que de pronto Los niños tengan Alguna condición Ellos también son niños Como cualquier otro niño FESTIA Aventura Tiene diferentes estaciones Donde los niños Disfrutarán De juegos tradicionales Expresiones artísticas Musicales Entre otras Donde además Se busca resaltar La importancia Del juego En compañía De sus padres Y cuidadores En el desarrollo Cognitivo Emocional Y psicosocial Esta es la primera celebración Del mes del niño Que vamos a hacer Desde la gobernación Quisimos empezar Y darle prioridad A todos los niños En condición de discapacidad Entonces es un gran festival Con muchas paradas Hechas Explicamente para ellos Y bueno La idea es Incluirlo en todo Es de resaltar Que estas actividades Que tienen como objetivo Principal Fomentar el juego En los niños Se van a realizar En los diferentes Municipios del departamento Informaciones positivas Mi querida Daniela Gracias por toda Su información Allí en el departamento De Córdoba Que pase un feliz Resto de día Y nosotros A continuación Vamos a hacer un recorrido Por los principales medios De comunicación Para conocer los colegas Cuáles son esas Informaciones positivas Que están destacando En sus redes sociales Y por supuesto En las páginas web Esto se llama En la web Y nos vamos con La razón La razón.com El diario digital Porque hace tanto calor Si ya iniciaron las lluvias En el Caribe Esto lo dice el IDEAN Y ellos sacan esta noticia Si bien comenzó a llover Tras meses de sequía Se prevé que las temperaturas Del aire aumenten Entre 0.5 Y 2 En abril y mayo Así que prepárense Porque el calor Continúa Pese al inicio De las primeras lluvias En la región Caribe Colombiana Y el aumento Entre el 10 Y el 20% De las precipitaciones En el trimestre De abril Y julio Las altas temperaturas Han sido protagonistas Y seguirán siendo protagonistas Los días de abril En una combinación De calor sofocante Y precipitaciones Intermitentes Es lo que a uno le dicen Como cuando dice Llovió Pero hace más calor Que cuando no había llovido Pero es precisamente Porque está saliendo Todo ese vapor Como dicen las abuelas Que hay en el suelo A las 7.31 minutos Nosotros continuamos Navegando en la web Y gracias a nuestros Amigos de Canal 1 Conocemos de que Hay una alerta Por posible apagón De alumbrado público En tres departamentos Se da a conocer De que la Asociación Nacional De Ciudades Inteligentes E iluminación ANAP En su ejercicio gremial Se permite alertar A la opinión pública Que sumado a la crisis Que hoy enfrentan Varias ciudades del país Por cuentas De los niveles bajos De los embalses Responsable De los actuales Racionamientos de agua Se sumaría de forma Inminente La problemática Del sector eléctrico Inicialmente En la Costa Caribe Con el apagón De alumbrado público En tres departamentos Como lo es La Guajira El Magdalena Y el departamento Del Atlántico Este hecho Se da cuenta Por la apropiación Indebida De los impuestos Del alumbrado público Del comercializador De energía eléctrica En estas zonas Del territorio nacional Que al parecer En el beneplácito Del gobierno nacional Participan sistemáticamente De la omisión De la vigilancia Y control Y uno de los medios Más importantes En el departamento De La Guajira Es sin duda alguna El diario del norte Y publica en estos momentos Una información positiva Y tiene que ver Con el auge Del turismo En este departamento Porque Fueron 98 turistas Provenientes del Reino Unido Y 7 tripulantes Los que llegaron De playas De El Cabo De La Vela Este domingo 14 de abril Quienes vivieron Una gran experiencia Etnoturística En el lugar Durante su estancia Esto lo publica El diario del norte Donde La Guajira Se proyecta como Un destino De cruceros Internacionales Y seguimos nosotros Con la web Porque gracias Al MISTIC Del Ministerio de Cultura En la página Oficial Estamos conociendo Que hasta el 30 de abril Las entidades territoriales Podrán registrar A creadores Y gestores Culturales El programa De beneficios Económicos Periódicos BPS Alcaldes Y responsables De la cultura De ciudades Y municipios Que cuenten Con la estampilla Pro Cultura Son los encargados De hacer Estas inscripciones Está abierta La convocatoria De este programa Hasta el 30 de abril Donde las gobernaciones Y alcaldías municipales Que cuenten Con esta estampilla Podrán postular A los creadores Y gestores culturales Que no cuentan Con los recursos Suficientes Para cotizar Una pensión La segunda También es una Motivación al ahorro En el que los creadores O gestores culturales Que no tengan la edad Para acceder A la anualidad Vitalicia Podrán ser beneficiarios De una asignación Económica Destinada al ahorro Toda esta información Lo pueden encontrar En la página oficial De MinCultura.go.com A las 7 de la mañana 34 minutos Continuamos nuestro recorrido Por la región Caribe colombiana Para conocer Cuáles son las informaciones Positivas Con las que amanecen Los departamentos Ya estábamos ahorita En el departamento De Córdoba Hablando sobre El laboratorio de empleo Pues en CINSE Se hace una importante Campaña Y tiene que ver Con la estrategia CINSE Potencia de empleo Mi querida Elsa Peniche Muy buenos días Muy buenos días Ahí Delia Y a todos los amigos Telecarguitas Que nos acompañan A esta hora Abro mi ventana Desde Cincelejo Que a esta hora Registramos temperatura De 26 grados Y subiendo Se prevé Una máxima De 34 Se pronostican Algunas lluvias Débiles Para las horas De la tarde También la Dimar Hizo una alerta Para la zona costera De alto oleaje Así que tomar Las debidas Precauciones Para los bañistas Y navegantes Ahora sí Le cuento Sobre este CINSE Potencia Primero déjeme De decirle un contexto Darle un pequeño contexto CINSE Es uno de los municipios Más importantes Del departamento De Sucre Que queda en la región Sabana Pero tiene unos altos Índices de informalidad Al igual que muchos Municipios del país Incluidos CINSE Lejos Imagínense que los índices Superan el 94% Precisamente Conscientes De esta realidad De la nueva administración Se ideó Esta estrategia CINSE Potencia ¿De qué se trata? Se los cuento En la siguiente nota CINSE Potencia Es una gran apuesta De la administración Municipal Del alcalde Andrés Saldana Que tiene como Principal objetivo Reducir la tasa De informalidad Laboral Dinamizar la economía Y generar ingresos Para su población Y el municipio CINSE Potencia Es una estrategia De empleo Que busca Articular Todas esas ideas De emprendimiento Innovación Que existen En nuestro municipio Contarles Que hace ocho días Lanzamos el link Tenemos más de 400 Personas Inscritas En las diferentes líneas Que hoy lanzamos Como esta gran estrategia De empleabilidad Y empleo Del municipio De CINSE Plantea la transformación Del municipio A partir de la puesta En marcha De varios proyectos En cinco ejes Industrias creativas Negocios verdes Negocios verdes Turismo Agroindustria Y mujer rural Los convocados Son todos los emprendedores Del municipio De San Luis De CINSE Y todos los aliados Estratégicos Del departamento De Sucre Gobernación De Sucre Secarca Sucre Parque Sot Universidad de Sucre Corpo Sucre Cámara de Comercio La formalización Empresarial La formación La innovación El emprendimiento Son tareas Y son herramientas Que tenemos En la Cámara de Comercio Y le estaba diciendo El alcalde Y le dije A los cincianos A toda la gente Es decir Que nuestra entidad Está en la disposición De a partir de hoy Que queda el lanzamiento Hecho de la estrategia CINSE Potencia De que cuente Con todos los recursos Institucionales De la Cámara de Comercio Para apoyar Todas las líneas De acción En donde nosotros Tenemos competencia Miren Todas estas entidades Como la Cámara de Comercio El SENA Las universidades La Agencia Nacional Impulsa Que es una agencia Del gobierno nacional Que también se hizo presente A este evento Fueron invitadas Convocadas Precisamente Para que apoyen Este proceso De transformación De la economía De SINSE Y por supuesto De esta iniciativa CINSE Potencia Zahid Delia ¿Cómo les parece? Me parece maravilloso Y nosotros nos colocamos Muy contentos De que esta iniciativa Se esté dando Porque allí Fortalece todo Lo que es la empleabilidad Y donde también Las personas Están esperando Esta maravillosa oportunidad Para poder Aplicar a estos empleos Pero continuamos Con Positivas Con usted Mi estimada Elsa Para preguntarle ¿Cuáles son Esos cuatro municipios Del departamento De Sucre Donde ya se puso En marcha Un proyecto Un ambicioso plan Por supuesto De titulación De predios Para los habitantes De los municipios Que usted nos va a contar Mire Delia Déjenme contarle Primero que todo Que la informalidad No es solo un fenómeno Laboral En el departamento De Sucre Sino también En el campo De la tenencia De la propiedad Consciente también De ese fenómeno Pues la gobernación También se puso Las pilas Con eso Y es gratificante Poderles contar Que después de muchos Papeleos Trámites La gobernación Ya está entregando Los primeros títulos De propiedad En el departamento De Sucre Comenzó Por Sincé En la que hizo Esta entrega Por supuesto La gobernadora Lucy García Con el acompañamiento De la superintendencia De notariado Y registro Y de la alcaldía Local Veamos detalles En la siguiente nota En el municipio De Sincé Comenzó la entrega De los primeros títulos De propiedad Del proceso De formalización Que emprendió En el departamento De Sucre La gobernación Con el acompañamiento De la superintendencia De notariado Y registro Y de las alcaldías Lo que nosotros Quisimos como superintendencia Fue un apoyo jurídico Y sobre todo Un apoyo En lo que corresponde A registro De estos actos administrativos En las oficinas De registro Correspondientes En este caso En la oficina De registro De Sincé ¿Qué conlleva esto? Como le decía En unos momentos La gobernadora Conlleva a que se mejoren Las condiciones De vida De las personas Con respecto A que ya son propietarios Pueden recibir beneficios Tales como Mejoramientos De vivienda Inclusive Más adelante Pueden adquirir Préstamos hipotecarios O cualquier otro Crédito Que necesiten Estamos beneficiando En este caso A 20 familias La meta Es formalizar La propiedad De 500 familias De cuatro municipios Morroa Sin César Pues Y sin Celejo Muy feliz Muy contenta Porque ya Con una escritura Ya sabemos Que la casa Es de uno Estoy muy agradecida Por haber hecho Realidad Este título Que hacía tiempo No estaba luchando Y no lo había logrado Hasta ahora Que se me presentó La oportunidad Gracias a la alcaldía De Sincé A la doctora Lucy García Que nos hizo Realidad Las familias De Sincé Beneficiarias Son de los barrios Carpeta Transformación Guinea San Pedro La Ceja El Bosque Villacorral Y el Trébol Miren Muchos de los beneficiarios De estos títulos De propiedad Son familias Que tenían Más de 20 años Viviendo En estas propiedades Sin las escrituras Que los acreditaran Como propietarios Gracias a esta Campaña A esta estrategia Pues ya tienen Estos títulos De propiedad Y como pudieron Escuchar Pudieron ver En la nota La meta Es llegar A 500 Familias Les repito Son cuatro Municipios Además de Sincé Morroa San Puez Esa Muy bien A ustedes Los invitamos A hacer una pausa Para ir Un ratito Por el café Que pronto Se le derrama Allí En la estufa Pero ya regresamos Pero ya regresamos Con más información Un ratito Con más En la zona New Ya conoces, la aplicación de tu canal regional Telecaribe Play Allí puedes disfrutar de todo el contenido de tu canal Telecaribe y sintonizar la señal en vivo Obténla desde Play Store y App Store, descárgala ya y comienza a disfrutar del mejor contenido Caribe Telecaribe, uniendo a la región Cada vez que sale al mundo, esa mujer se vuelve invisible, es empujada y pisoteada Ella nunca ha soñado con el mundo exterior o se perdió el mundo allá afuera, por lo menos hasta ahora ¡Ahí está! ¡El dios de los Juegos! Señor Enrique, ¿cuál es su propósito en Corea? Disparar como Cupido Yo estaba primero ¿Quién diablos es ese bastardo? Diseñor, indiscutiblemente nuestras mañanas siempre serán mejores y más bonitas Te invitamos a que compartas con nosotros cuáles son esos temas de tu interés Tendremos invitados especiales, música, diversión e información positiva de tu región Así que no dejes de acompañarnos todos los días, de lunes a viernes, con todo lo bueno de... ¡Nuestras mañanas! Agente J, ¿no crees que algún día todos tendrán que enterarse de lo que estamos haciendo? No te preocupes, agente N, se van a enterar en el momento justo Mejor, dale play Estamos de regreso con la ventana, el magazín de los hechos positivos de la región Caribe Hemos hecho un maravilloso recorrido por cada uno de los departamentos de la región Y también continuamos empalmando con más información Recuerda que no solamente puede vernos a través de la pantalla principal Sino también a través de la plataforma de YouTube A esta hora, a las 7.45 minutos, vamos a trasladarnos hacia el departamento del Magdalena Porque luego de conocerse el compromiso que tiene el alcalde de la ciudad de Santa Marta Para poder dar un paso clave hacia el desarrollo y también al progreso de este distrito En miras de prepararse a los 500 años de la celebración de la ciudad De qué se trata este tipo de proyectos, Diego Y también por qué se está dando todos estos avances en proyectos en plano, en organización y demás Para la Fundación Metrópolis Muy buenos días para usted Hola Delia, muy buenos días para ti y para todos los televidentes Espero que hayas tenido un maravilloso fin de semana Y como usted lo ha dicho, le cuento que la ciudad de Santa Marta Ha firmado el convenio con la Fundación Metrópolis Esto con el propósito de prepararse y repensar la ciudad Con miras a sus 500 años de historia que ya se aproxima a cumplir el próximo 2025 Así que esto es muy importante para el desarrollo de la ciudad Y de todas las actividades que se estarán desarrollando Con miras a su próximo cumpleaños En el siguiente informe le cuento todos los detalles El Distrito de Santa Marta ha celebrado la firma de un importante convenio con la Fundación Metrópolis El objetivo es no solo transformar la ciudad desde un enfoque estructural y tecnológico Sino también atraer capital extranjero a Santa Marta Este acuerdo marca un avance significativo hacia el crecimiento y la modernización del distrito En preparación para la conmemoración de los 500 años de la ciudad Hemos tenido el privilegio de firmar un convenio de colaboración con la ciudad de Santa Marta Para pensar el futuro de este territorio de manera participativa Yo creo que puede traer ideas de futuro muy inspiradoras Para que tanto el sector público como el sector privado puedan trabajar juntos Para hacer de esta ciudad un referente en Colombia Y también dentro de esta ciudad Caribe Cartagena, Barranquilla, Santa Marta Que es un punto clave dentro del país Este convenio le va a traer grandes beneficios a la ciudad Porque ya es hora de reivindicar nuestra ciudad De tener la Santa Marta que soñamos, que merecemos Con más desarrollo económico, con más competitividad Una ciudad innovadora Que pueda ofrecernos a nosotros los samarios y a los visitantes Innumerables escenarios para visitar, para compartir Para obtener una ciudad más inclusiva Con mejores espacios de convivencia y desarrollo económico La Fundación Metropolía ha trabajado en el diseño de ciudades Como Singapur, Bilbao, Ciudad de México, Moscú y muchas otras Y qué importante es que se den estos avances en la ciudad de Santa Marta Saida, a usted que le gusta tanto ¿Qué opina al respecto? Maravilloso, esta ciudad siempre sorprende con todas las cosas y las maravillas Que tiene como también sorprende Mañana es el Día Mundial del Emprendimiento Lo que se busca es generar este tipo de proyectos tan importantes Y sobre todo quienes tienen algún miedo todavía de emprender Lo puedan hacer Mire, en cifras, el 95.3% de las empresas colombianas Son o vienen de micronegocios Es decir, que alguien decidió un día emprender Y luego esto se convirtió en una empresa Así que nunca es tarde Y usted tiene una invitada muy especial para hablar sobre este tema Claro que sí, me encuentro con Lina Palma Valiente Lina, bienvenida a Telecaribe Bueno, contenta de estar aquí con ustedes allá Y contigo también aquí en la ciudad de Santa Marta Y como ya lo decían, mañana se celebra el Día Mundial del Emprendimiento Y bueno, vamos a estar con Comunica Sin Miedo Comunica Sin Miedo es un proyecto que nace en pandemia Pero cuéntanos tú detalles, que eres la creadora de este proyecto ¿De qué se trata Comunica Sin Miedo? Comunica Sin Miedo nació debido a la necesidad de muchos emprendimientos Y muchas marcas personales que necesitaban salir a la cámara Necesitaban comunicar Y bueno, para poder hacerlo hay que quitar nuestros miedos Quitar el miedo al fracaso El miedo al juicio El miedo al que dirán Porque a veces Ay, tengo pena de salir a la cámara ¿Qué van a decir de mí? Pero hay que lanzarse Y si tiene un propósito Si tiene un sueño Pues nosotros tenemos que atravesar ese miedo Y que se transforme en valentía Porque es que además como profesionales También debemos darnos a conocer Estos canales digitales a través de la comunicación Y precisamente mañana, Día Mundial del Emprendimiento Tienen una charla en la Universidad del Magdalena ¿Cómo será esta charla? ¿Quiénes pueden asistir? ¿A qué hora? Danos todos los detalles Bueno, primero que todo Gracias a la Universidad del Magdalena Por esta invitación A propósito de este día tan importante Para todos los emprendedores Y este día, Diego También hago un paréntesis Aquí nació precisamente Para que los emprendimientos Saquen todo su potencial Y se visibilicen mucho más Y en la charla Que será a las ocho y media de la mañana Estar entregando las herramientas Las habilidades de comunicación Como la empatía La escuchativa Pero también Esas pequeñas herramientas digitales Cómo podemos grabar a través de las historias Cómo podemos hacer un reel Para que se potencialicen Y puedan conectar Puedan vender mucho más, Diego Lina, y a propósito de lo que dices ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué consideras que es importante Que los emprendimientos Los emprendedores Asistan Y pongan en práctica Todos los conocimientos De comunicación En sus empresas? El que no comunica Prácticamente que no existe Y cada palabra Cada historia Cada propósito que tenemos Debe ser contada al mundo, Diego Y nada más Como la comunicación Que nos ayuda precisamente a eso A compartir nuestros conocimientos A compartir nuestros talentos Y la comunicación Nos ayuda a vender A conectar A posicionarnos A vender mucho más Es importante que los emprendedores Pero no solo los emprendedores Sino también los profesionales Que quieren lanzar su marca personal Asistan a esta charla Pues para que reciban Todas estas herramientas Lina, y para despedirnos Por favor Una invitación reiterativa A todos los televidentes Y a todos los magdalenenses Para que asistan A esta importante charla Querido emprendedor Sé valiente Querido emprendedor Sal a la cámara Da clic Y que todo ese potencial También lo conozca el mundo Te invito mañana 20 de abril A las 8 y media de la mañana A la Universidad de Magdalena A esta charla Comunica sin miedo Tu emprendimiento Y gracias a Telecaribe Lina, gracias a ti Por estar con nosotros Y va, yo le quiero contar algo Saeed y Delia Lina, desde hace muchos años Ella es muy reconocida Aquí en la ciudad de Santa Marta Como comunicadora Y yo cuando estaba más pequeño La veía en los eventos Presentando Y yo decía por allá Uy Lina Algún día seré como ella Qué placer estar hoy con ella Y que se estén dando Estos espacios Donde ella sea la mentora De charlas tan buenas Como Comunica sin miedo Gracias Diego Qué hermoso Que este tipo de actividades Se vivan en la ciudad De Santa Marta Y sobre todo Que mire que Diego Nos comparte esta vivencia Desde la admiración Se comunica sin miedo Y están hoy Por Telecaribe Comunicarse con miedo Con efectividad Con claridad Ser breves Para que de alguna Otra manera Se logre consolidar allí Grandes proyectos importantes Para los emprendedores Muy bien Diego Muchísimas gracias A propósito de Diego Mire mañana vamos a estar Vamos a estar viajando A la ciudad de Aracataca Al municipio de Aracataca Porque allí vamos a tener Todo una programación Muy especial Del canal Telecaribe El día miércoles Para que no se lo pierdan Sobre esto Y ya vamos a hablar En minutos De este detalle Pero antes Nos vamos para la web Vamos a la web Y a propósito De la web Diario del Norte Diario del Norte Nos comunica Nos muestra allí Información importante Que ven ustedes allí La pantalla principal De la página Del diario del Norte Donde están Los principales titulares Pero vamos a ir A Caracol Radio Porque en la ciudad De Cartagena Y es el anuncio Que nos tienen A propósito De la conmemoración De A propósito De la conmemoración En la Universidad De Cartagena De los 10 años De la muerte De Gabriel García Márquez Cartagena será El epicentro Con el liderazgo De la Universidad De Cartagena Y con FETUR En alianza Con el Observatorio Del Patrimonio Cultural La Fundación Gabo Y apoyo De la Fundación Casa Colombo Alemana El Fondo de Cultura Entre otros Se va a estar realizando En el departamento De Bolívar Y especialmente En la ciudad De Cartagena Articular una nutrida agenda Con una gran diversidad De actividades culturales Musicales Teatrales También gastronómicas Frente al tema De la conmemoración Del décimo aniversario Del fallecimiento De nuestro Nobel De Literatura Gabriel García Márquez En todo este mes de abril En Cartagena Y Bolívar Se va a estar realizando Distintas actividades Conmemorativas En lo que ellos llaman Por la Ruta Macondo Del Centro Histórico A las 7.53 minutos Vamos a navegar Por la web Y conocer Que está publicando Nuestros colegas Del diario El Tiempo Allí están anunciando De que las plantas Térmicas Generarán energía A su máxima potencia Por la crisis En embalses Dice el Ministerio De Minas Todo esto se da Luego de que El bajo nivel De los embalses Por cuenta Del fenómeno Del niño Tiene al gobierno Colombiano Buscando opciones Para que no sea necesario Implementar un racionamiento De agua y energía En todo el país Una de esas alternativas Es poner a funcionar A máxima potencia Las centrales Térmicas Igualmente El ministro De Minas y Energías Quienes pidió La resolución 41116 Por la cual Se adaptan Medidas transitorias Para el abastecimiento De la demanda Debido a las condiciones Energéticas Del verano 2023-2024 Durante el fenómeno Del niño Esta referencia También lo dan Mediante una comunicación Donde han indicado Que durante los últimos Siete días Se han presentado Unos aportes Deficitarios Con un promedio Que corresponde Al 42% De la media Histórica De abril Esta resolución Ha establecido Que de lunes a domingo En cuanto a la generación Mínima térmica diaria Se generará La energía térmica Máxima despachable Muy bien A las siete de la mañana 54 minutos Nos vamos al departamento De La Guajira Con información positiva Y tiene que ver Con la línea De La Esperanza Luigi Fraile Buenos días Saíd Muy buenos días A ti A todos los televidentes Así es La línea de La Esperanza Es una iniciativa De la gobernación De La Guajira Para dar Soluciones A problemas De salud mental Aquí los detalles De esta nota La gobernación De La Guajira Ha dado un paso crucial Hacia el cuidado integral De sus ciudadanos A lanzar La línea De La Esperanza Un recurso Que ofrece apoyo Psicológico y emocional Para quienes enfrentan desafíos En su bienestar mental Esta iniciativa No solo busca prevenir La alarmante tasa De suicidios Vinculados a la depresión Y la ansiedad Sino que también Refleja un compromiso genuino Con la salud mental De la comunidad A toda la ciudadanía A toda la ciudadanía Los invitamos Los invitamos a utilizar Nuestra línea Esperanza Sentirse escuchado Sentirse comprendido Hoy Desde aquí Desde la Secretaría De salud Departamental Lanzamos esta estrategia Que para nosotros Es muy importante Sobre todo En las situaciones Que se encuentran hoy Nuestros jóvenes Especialmente Nuestros jóvenes Y niños En el departamento De La Guajira Al brindar una vía De acceso directa A profesionales capacitados La línea de la esperanza Es una alternativa Para aquellos que enfrentan Momentos difíciles ¿Qué nemo le estoy llamando? ¿Línea Esperanza? Sí, señor Está comentándose Con la línea de la esperanza En la línea Departamental Para que se encuentre Con sus problemas De salud mental Así es Así es Así es como todos Pueden marcar A nuestra línea de la esperanza Para poder hacerle frente A todos los problemas De salud mental En el departamento De La Guajira Desde hoy Todos los guajiros Tienen línea de esperanza Seguimos trabajando Para cumplirle la palabra Esta valiente iniciativa No solo refleja La visión progresista De la gobernación Sino que también destaca La importancia De trabajar unidos Como comunidad Para enfrentar Los desafíos de salud mental Al priorizar El bienestar emocional De sus ciudadanos Se demuestra un compromiso Con la salud Y la felicidad De todos los guajiros Delia Ya veíamos esta nota Y que importante Que se den Estos espacios Para apoyar A todos los habitantes Del departamento De La Guajira Toda la razón Luigi Pero a propósito De la gobernación ¿De qué manera Está trabajando La gobernación Para poder mitigar La desnutrición infantil? La desnutrición Ha sido un flagelo Que ha golpeado duro Las comunidades indígenas Por eso Por eso la gobernación De La Guajira Ha creado El plan Extramural De salud En La Guajira Se están llevando A cabo acciones Que buscan La mejora De la salud En las comunidades Indígenas Guayú Con innovador Proyecto De salud Extramural Este ambicioso Programa Tiene como objetivo Primordial Reducir El riesgo De desnutrición Entre los niños Y niñas Que residen En las zonas rurales Dispersas De municipios Claves Como Manaure Uribia Maicao Y Rigoacha Ha aparecido Un proceso extraordinario A través de la gobernación De La Guajira Se ha atendido A la niñez De esta comunidad Y adultos mayores Conocimiento Que nos ha brindado Es más que todo Lo que es Las desnutrición Los niños llegaron Se talló Se pesaron Vieron los casos Que tuvieron desnutrición Gracias a la gobernación Y a su equipo De médicos Han llegado A este sector Y se han atendido Niños Con desnutrición Al llevar los servicios De salud Directamente A estas comunidades Marginadas La gobernación Está abordando Una necesidad urgente La desnutrición infantil Es un problema grave En muchas áreas rurales Y este proyecto Demuestra un compromiso Serio con la equidad Y el bienestar De todos los niños Y niñas Independientemente De su ubicación geográfica O situación socioeconómica Me parece bien Verlo así Enseñado Sobre la desnutrición Cómo podemos Reconocer a un niño Cuando están desnutridos De qué manera En qué podemos Buscarle el síntoma Que ellos tengan Un niño Que esté en bajo de peso Son los que estén flacos Gracias a la gobernación Que están pendientes A los niños Que se han mejorado Este enfoque extramural No solo proporciona Atención médica Y nutricional crucial Sino que también Promueve un sentido De inclusión Y cuidado Dentro de estas comunidades Al trabajar en colaboración Con líderes locales Y profesionales De la salud Comprometidos con la niñez Comprometidos por el bienestar De todo el departamento De La Guajira Estas son las positivas Desde aquí Desde esta esquinita De Colombia Un saludo a todos ustedes Sigan con más en estudio Muy bien Muchísimas gracias Luigi Freire En el departamento De La Guajira El próximo miércoles No se pierdan El especial Del canal Telecaribe Estaremos desde El municipio de Aracataca En el departamento Del Magdalena Mostrándoles a ustedes Toda esa ruta De Macondo Cómo eso Y esos espacios Inspiraron Para que el Nobel De literatura Escribiera 100 años De soledad Haremos un recorrido En el que los invitamos Para que ustedes Nos acompañen A los 87 años Falleció en Ciudad de México Un 17 de abril El Nobel de Literatura Gabriel García Márquez Y por supuesto Después de 10 años Vamos a estar conmemorando Y el canal Telecaribe Hace presencia En Aracataca Siga conectado Usted con nuestra programación De Telecaribe Porque ya viene Día Saludable El tema de Día Saludable Es la preclancia Siga conectado Con nuestra gran programación Y le deseamos Un excelente resto de día Telecaribe Uniendo la región Este contenido Es financiado Con recursos Del Fondo Único De Ti Conoce en qué territorio El siguiente programa Es apto para toda la familia No contiene escenas De sexo o violencia Urién